Vean y es que fueron varias las versiones sobre el retraso que tenían las obras del metro. Por eso el alcalde Galán hoy habló y dio un parte de tranquilidad sobre la verdadera cifra que tienen estas obras de la importante intervención. En firme puso el alcalde Galán la ejecución de la primera línea del metro. Desmintió que tuviera un atraso del 85% en su construcción. Enfatizó que el llamado del gerente del metro al consorcio encargado esta semana tuvo una finalidad preventiva. Este proyecto tiene un avance en este momento de 28.98%. Este es el avance técnico que está reportado y que así lo aceptan la interventoría, el consorcio, la empresa Meta. El mismo alcalde explicó cómo está la programación temprana, la cifra ideal de ejecución que se espera del metro de Bogotá en contraste con el dato real. Era que estuviera en este momento un 30.46% de avance, es decir, tiene un retraso de 1.5 más o menos por ciento. Eso, ese 30.46% programación temprana, tiene también un componente de programación que es tardía, se entiende como en cierta forma como una especie de atraso leve, tolerable que se puede corregir. El distrito enfatizó que está en los márgenes esperados y que la carta enviada por la empresa Metro del consorcio solo quiso prevenir que se caiga en atrasos graves. Ahí hay un compromiso en esa comunicación que muestra una voluntad para resolver problemáticas que tiene la obra y garantizar que la obra se entrega en los tiempos que están pactados en el contrato. El alcalde también aseguró que la gestión predial está en un 98% y que el traslado anticipado de redes que le correspondía al distrito ya está en un 100%.